El equipo Avance de Quinaue resultó campeón del octagonal de fútbol organizado por el club deportivo Caupolicán, tras obtener los siguientes resultados. Empate a cero en segunda, en senior ganó por dos tantos a uno y en primera empate a cero. La final de este torneo se vivió con gran entusiasmo y mucha alegría por parte de los presentes, quienes vibraron con esta final disputada entre los equipos Avance de Quinaue y La Ruda, representante de la comuna de Chépica. Bueno, esta octagonal comenzó en principio de diciembre, en donde se juntaron ocho equipos, los cuales se hicieron dos grupos de cuatro y ahí pasaban dos equipos. Como ven ahora, esta es la final en donde está disputando el primer lugar y por el millón dos, el Avance de Quinaue versus La Ruda. Cabe destacar que los recursos obtenidos con este campeonato van en directo beneficio para niños del sector. El objetivo principal es para los niños de la comunidad, o sea, para la escuela de fútbol que nosotros tenemos. Por su parte, el presidente del club, Caupolicán, agradeció un apoyo y compromiso de los vecinos, destacando las labores desarrolladas para el éxito de este torneo. Muy contento por toda la gente que nos ha acompañado y nos ha salido todo súper bien, y dando las gracias a todos los que han colaborado para que nos salga bien, porque esto no es de una sola persona, son todos los padres de los niños de la escuela de fútbol. Entonces, dar las gracias a todos ellos que han colaborado para que todo salga bien hasta el momento como ha salido. Un ejemplo de organización sin duda del club Caupolicán, quienes ya se están preparando para continuar con sus labores para este año 2015.